Esta línea de plato es nacional, todo este plato sí es nacional. Hay que apoyar el talento mexicano. Este sí es nacional, todo lo que trabajamos con lo regular en plato, lo que es losa y todo eso sí, trabajamos mucho nacional. Tenemos esta nueva línea de lámparas, con colores diferentes. Tiene este color como, ¿qué será? Cremita. Ajá, como crema. El otro color como melón. Hay un color morado. Esta viene con un refractario, ya no es este metálico como este. Esta ya viene con un refractario, igual se jala, trae igual su panel digital para ponerle lo que se va a coser y automáticamente se apaga. ¡Uy, y vea! Está bonito el diseño. Si notan esta, igual ya viene con su protección de silicón. Y ahora ya viene con su termostato. Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos aquí en Plaza Comercial Roldán. Queremos presentarles una tienda en donde les van a presentar bastante artículo para el lugar. Se llama El Rinconcito. Marcas reconocidas y bastante variedad y novedad. Losa, petre, cristalería, aluminio, acero inoxidable y muchas novedades también para ustedes. Les dejamos el número de teléfono para que puedan comunicarse. Y recuerden, nos encontramos en lo que es el Callejón Roldán. Es la placita que está en la parte central. Y de nuestro lado contrario tenemos la Calle de Corregidora. Podemos llegar por Zócalo. Y ya nada más buscamos Corregidora. Sobre Corregidora vamos a encontrar el Callejoncito de Roldán. O recuerden que también podemos llegar de este lado por el Metro Merced. Por los que viajan para el Metro Merced. Bajamos en el Metro Merced. Caminamos y pasamos todo lo que son los mercados de flores, mercado de dulces. Y prácticamente dos callecitas. Después está la Calle de Manzanares. Entramos sobre Manzanares. Y sobre Manzanares también está cruzando la Calle de Roldán. Entramos a la placita. Es el segundo pasillito. Si te das cuenta de este lado tenemos un pasillo. Luego tenemos el segundo pasillo. Y el tercer pasillo. Vamos a pasar para que ustedes puedan ver todo lo que les están ofreciendo. Ellos se encuentran hasta el final de la plaza. En la plaza obviamente vas a encontrar de todo. Desde productos electrónicos. Vas a encontrar prenda para caballero, para dama. Bastante variedad. Relojes de este lado que están preciosos. Y nosotros vamos a caminar. Se les dice el rinconcito. Porque lo encuentran precisamente hasta el rincón. Es el último. La última tienda. Así es que vamos a pasar hasta el fondo. Para que ustedes puedan ver todo lo que les están ofreciendo. Bastantes novedades. Bastantes diseños y modelos para ustedes. En todos los aspectos. Así es que vamos a empezar de este lado. Para que vean los precios. Porque nos estaban comentando que los precios estaban excelentes. ¿Qué nos va a atender? César. Muchísimo gusto. ¿Por dónde vamos a empezar? Tenemos muchas novedades. Ahorita tenemos novedades. Tenemos electrónica. Tenemos juguetes. Tenemos algunas cosas de chanclitas. Así cosas para el hogar. De hecho tenemos variedad. Y los mejores precios. Ahorita buenos precios. Ok. Está excelente. Y de este lado. ¿Qué más tenemos? A ver. Miren. Sabemos con esto. Lo que nos acaba de llegar. Los nuevos diseños de pantufla. Exacto. Estos diseños vienen así. Vienen así en blanco. Tenemos en rosa. Tenemos en color amarillo. ¿Y las medidas? Sí. Vienen desde el 2 hasta el 6. Del 22, 26. Ok. Pasa del 22, 24, 26. ¿Y precio? Precio de 120. Este viene el precio. Vienen así en estos modelos. Tenemos estos modelos. Es la línea ahorita que está de moda. Exacto. Todo lo de Melody. Hello Kitty. Y la línea infantil. Por ejemplo, la línea infantil ahorita la tenemos en 55 pesos que vienen de este de Cinnamoron. Uromi. Tenemos de Iron Man. Para los pequeños. Este sí es línea infantil. Este sí el 18 es el número más grande. En esta línea. Perfecto. Tenemos línea de peluche. También. Peluchitos. Es de 40 pesos. Bastante variedad también. Aguacatito. 80 pesos. El conejito. Igual. 80 pesos. Está bonito. Es piel de durazno. Sí. Este es exacto. Piel de durazno. Todo viene bordado. Así es que no hay problema. Todo es bordadito. Todo es bordadito. Se ve luego luego la calidad. Exactamente. Está padre. De esta misma línea que es para hogar. Ahorita nos llegó. Esta. Se ve ahí el modelo. Ay, vean. Ahorita para qué. Para las temporadas de frío. Pues aquí están. Viene el parcito. Hermosuras. Ahí está hermosa. Diferentes colores. Sí, es forológico. Hay diferentes colores. Ahorita mostramos estos que tenemos. Pero ahí creo que son cuatro colores diferentes. Distintos. Tiene este color como, ¿qué será? Cremita. Ajá, como crema. El otro color como melón. Hay un color morado. Viene la toallita facial. Bueno, como para manos, ¿no? Porque no es facial, está grande. Sí, porque es amplia. Ajá. Y luego ya viene lo que es. Están hermosas. Están grandes. Sí, está muy buena. Un bonito detalle. Bonito regalo. Para colgar. Sí. De hecho, el diseño viene muy bien. Ahorita este paquete lo estamos vendiendo. Viene bordado. Viene bordadito. Sí, el diseño. Esto no se cae. No se ve. Amplio. Uy, sí, está grande. ¿Eso está? Todo esto es. Precio. Calidad. Ahorita es la línea para hogar. Todo lo que es el contorno viene cosido con bies, ¿eh? Todo. Viene bien cosidito. Tiene bonita calidad. Ahorita este, el par, está en 200. 200 pesos. Varios colores. Está padrísimo. La línea de juguetitos que tenemos ahorita, este squishy. Tenemos ahorita toda esta línea en 15 pesos. Toda la línea 15 pesos. Igual este, 15, 15. Y esta que es en 10. Los cerebros. Ok. ¿Precio mayoreo? Sí, todo ahorita lo tenemos precio de mayoreo. ¿Desde una pieza? ¿Desde una sola pieza? Sí, desde empezando por el juguete, la chancla, el pantufla, todo esto. Ok. Y desde una sola pieza está excelente. También pueden venir desde una sola pieza y ir respetando el precio que les están ofreciendo desde el videíto. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, empezando por esto. La línea que nos llegó ahorita de la freidora. Ahorita la freidora es la de 8 litros. Ajá. Está grande. Y está muy bonito el color también. Esta está en 900. Digital. Ajá. Ya vienen los alimentos para que ya nosotros nada más presionemos el botón. Exacto. Seleccionamos y ya automáticamente cose. Está excelente. Da el tiempo. Ahorita tenemos esta nueva línea de lámparas. Sí. Que recuerden que se viene todo lo de Navidad y estas se piden bastante. Esto se vende muy bien. En Navidad. ¿Precio? Precio desde 150 estas. Tenemos de 100, 100, ah bueno, de hecho ahorita vamos a dar todas estas, ya toda la línea igual para no estar a 150. Ok. Ya toda la línea a 150. Hay que aprovecharlos. ¿Todavía tenemos más colores o de los que vemos son únicos colores? De los que vemos son todos los modelos que hay en colores también. En colores, este transparente está padrísimo. Y ya cuando prende está hermoso. ¿Qué más tenemos? Las baterías. Ahorita también. Tenemos esta batería en 900. Acero inoxidable. Exactamente. Viene calibre grueso. Ajá. Pre cápsula de difusión. Que nos explicaban que de esto, esto sirve para que caliente toda la fruta, ¿no? Bueno, toda la comida. Ajá. Toda la pieza caliente y caliente toda la comida. Porque no es necesario que sirva toda la flama y caliente todo. Y puede calentar más los mangos y luego se pueden quemar. Pues esto nada más es aquí. Esto es lo que calienta y eso es lo que mantiene caliente la pieza. Y viene graduada. Sí. Está bonita. Para que sepamos los litros. ¿Con cuatro piezas? Bueno, vienen también las tapitas, ¿no? Con todo y tapas serían ocho piezas. Ocho piezas en total con todo y tapas. Ocho piezas por novecientos. Uy, está bien. Este ya lo tenemos también a precio. Ya está a precio marcado. Toda la batería que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis tapas, doce piezas en total. Uy, está excelente. Este, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Continuamos, por ejemplo, la electrónica. Tenemos aquí de este lado las bocinas. Esa bocina es este luz LED en la pantalla todo. Viene con conexión Bluetooth en 650. El modelo de lado es una nueva que también viene en doble. Dos bocinas. Conexión Bluetooth. Trae luz en la pantalla también. A un precio de 290. Y el de al lado. Ese está vendiendo muy bien porque ese es radio. Ese ya trae, es radio, bocina, AM, FM. Y el diseño antigüito. Con diseño, exactamente. Ya muy retro. El diseño retro en 290. Está padre. Conexión igual Bluetooth. Trae para memoria USB. Conexión en AM y FM. ¿Un solo color o manejamos colores? No, ese sí viene en un solo color. En un solo color. Está excelente. ¿Qué más tenemos? Las baterías. Continuando esa misma línea, las baterías. Marca la perla. Esas son de las perlas, las conocidas. Exactamente. Ya la tenemos ahorita a precio de rebaja. Esas únicas piezas. Ya también quedan dos, tres piezas. Es todo lo que tenemos. Y ya son precios también de remate. Hay que aprovecharlos porque se agota. ¿Se vuelve a resurtir o llegan nuevos modelos? Se vuelve a resurtir, pero el problema es que ya sube de precio. Exactamente. Así es que hay que aprovecharlo. 1,200. Y está completísima. Y tenemos esta de la marca Cuché. Vean. Son de los diseños más bonitos. En color rosa. Está bonita. Cerámica. Con su tapa. Los dos sartenes. Trae las protecciones para agarrarlo. Trae sus dos utensilios. Ajá. Del mismo color. Precio. En 1,050. Está hermosa. El diseño está precioso. ¿Qué más tenemos? El diseño de arriba. Esas están buenos. Son sartenes Woks. Sartén Woks. Vienen tres. Tres tapas. También sus dos utensilios de silicón. Igual. A un precio igual de 1,050. Está precioso también el color. Y todo lo que es el contorno es de silicón, ¿verdad? Todo es la orilla de silicón de protección. Precisamente para que el vapor no salga fácilmente. ¿Qué más tenemos? A un lado la guaflera. Mini guaflera. Está a un precio de 150. Tenemos relojes también para la casa. Ay, vean qué hermosura. Con diseño de tetera. Ajá. A 75 pesos. Muy buen precio. Porque todo lo tenemos ya de mayoría. Así es que hay que aprovecharlo. Venir rápido porque vean el video y se agota. ¿Qué más tenemos? Batidora. Aquí además tenemos una más. De ahí, del otro lado tenemos más. Ahorita tenemos ese modelo en 800 pesos. Marca Hamitol Vinc. Ya terminando con la temporada de calor. Tenemos el ventilador. Ventilador en 150. El otro modelo está en 290. Esos ya son modelos recargables. Y están grandes, ¿eh? Sí son grandecitos. Son incluso modelitos que se pueden mover, ¿no? Sí. Se pueden colgar también. Y como son recargables ya necesitas estar conectado. Se puede mover. Es muy práctico para llevar. Tenemos también el set de cuchillos. Set de cuchillos. Vienen 6 piezas contando la base. Desde el cuchillo cheve, el rebanador, para pan, el mondador. Está hermoso. Con tu vaso. Nos quedamos y quiero ahondar un poquito más en... ¿Cómo se le llaman? Las hieleras. Exacto. Porque en el videíto anterior solamente dijimos ciertas características y me comentaron que sí querían más características. Tamaño, colores y si viene en la parte de adentro para enfriar. Ah, sí. Bueno, a ver. El modelo azul es el modelo importado. Este ya viene de ocho cuartos. Ok. Es la más grande. Tamaño está en cuatrocientos cincuenta. Viene incluso con sus hielos artificiales. Era lo que me preguntaron. Ya viene incluido por el mismo precio. Tan solo el puro hielo artificial cuesta como doscientos pesos. Sí, era lo que me estaban comentando. Ese está muy práctico y muy buen precio. El modelo naranja, esa es la línea nacional. Ese ya no incluye su hielo artificial. Y el modelo igual, el azul, es el modelo también el grande, ya el de la esquina. Ese grande ya es de veintiocho cuartos. Ese es más grandecito, veintiocho cuartos. Incluye sus hielos artificiales. En un precio de ochocientos cincuenta. O sea, las dos azules son las que incluyen los hielitos. Exacto, nada más el modelo azul. Viene único color. Perfecto. La grande sí está grandecida. Bueno, incluso la azul pequeña no está tan chiquitita. No es la mini. Es medianita y la grande sí abarca. Por ejemplo, si le metemos cervezas, ¿cuántas cervezas cabrían? Sí, en el chiquito creo que cabe el 6. El 6 completo. Ahí sí cabe el 6. Obviamente muchas personas lo utilizan más para el medicamento, ¿no? Sí. O para paletas, para lo que necesites, porque sí tiene un buen tamaño la pequeña. Ya el medicamento sería el otro tamaño, que ese sea yo, otra más chiquita. Como de cinco cuartos. La más chiquitita. Perfecto. ¿Y qué más tenemos de este lado? Tenemos toda la línea, por ejemplo, de licuadoras. Ahí tenemos modelos desde 700 pesos que vienen con vaso de vidrio. Los modelos que ya son los redondos son metálicos. Precio desde 1.300. Bastante válida. Muchos modelos y muchos diseños. Batidora, batidora económica, desde 120. Exacto. La marca Oscar, desde 350. La plancha. Y ahorita les mostramos más modelos de planchas. Así es que tenemos mucha variedad. Recuerden que ellos también les manejan todo lo de juguetería. Ahorita para la temporada que se viene para diciembre, pues también pueden preguntar por todos los precios. Desde juguete de caja hasta lo que es el set con juguetitos pequeños que llaman bastante la atención para las pequeñinas. ¿Qué más tenemos en plato? Plato, todo el diseño. Toda esta línea de plato es nacional. Todo este plato sí es nacional. Hay que apoyar el talento mexicano. Todo lo que trabajamos con lo regular en plato, lo que es loza y todo eso sí, trabajamos mucho nacional. Están preciosos los diseños. Son muy buenos diseños. La línea de santanita o la línea de ánfora. Desde 180 a la media docena. Está excelente. No, se ve, por ejemplo, este ánfora, se ve el relieve. Ahí está. El terminado del logotipo, el filo, la base. Este es ánfora. Están padrísimos. Media docena. Si, por ejemplo, la quiero surtida, ¿me las puedo llevar seis diferentes? Ah, se puede llevar seis, seis. O hasta se puede llevar tres, tres también. Sí, de hecho, sí. Eso sí lo podemos hacer de tres, tres. Está bien. No hay problema. Tenemos la media docena. ¿Qué más tenemos de este lado? La línea de acero. Por ejemplo, tenemos ahorita esta línea mini. La más chiquita. Es de cuatro litros. Cuatro, cuatro y medio, cinco y seis. Y un acero inoxidable. Y esta está bonita porque viene con enlaza. Si se notan, aquí viene la cintilla. Sí. Trae su parrilla. Cada una viene con su parrilla incluida. Muy dependiente. Todo el paquetito por un precio de $450. Está excelente el precio. Recuerden, ahorita ya se viene toda la temporada de las comidas fuertes, empezando por el 15 de septiembre. Y vamos a necesitar todos los productos para hacer nuestras cocinas. Y tenemos una más grande. Esta. La más grandecita. La más chica es de seis. Ahí viene seis y medio, ocho y diez. Estas ya son más grandes. Ya más grandes. Esta, la diferencia es que estas se notan, no trae la cintilla. Ajá. Esta es olla recta. Esta es olla recta. Está preciosa también. ¿Y precio? Precio de $800 el paquete. Todo completo. Así como está, completo. $800. Las cuatro ollas, cuatro tapas. Excelente. Y de aquí ya tenemos vaporeras. Sí, ya tenemos esta línea. Ahorita le mostramos la pieza física. Lo tenemos así en paquetes. Desde $950 todo este paquete. Está perfecto. Hoyas vaporeras también. ¿Viene incluida también la...? En este modelo sí vienen incluidas las parrillas. Ajá. La tapita es de transparencia. Ahorita no las presentan adentro, pero pues vean, obviamente los diseños en la caja y la fotografía se ven impresionantes. Y la bocina. Aquí vemos esta, la de 8 pulgadas. Esta ya incluye el control y el micrófono. Bueno, para el carioque. Está excelente. ¿Qué más tenemos? Continuamos con las baterías. Sí, ya tenemos más modelos. Tenemos desde esta. Esta es la que vimos en muestra allá en el otro local. Esta vimos la de muestra. Es esta su caja. Este es el otro modelo. Este ya es un modelo más grande porque incluye, como ven, la parrilla. Trae el sartén. Trae una olla vaporera. Su olla alta de 8 litros. El sartén simple y un sartén con cerámica. Incluye el pocillo. En total 13 piezas. Está excelente y de la marca SOS conocida. Y es bueno, es acero grueso. Un calibre. ¿En cuánto quedamos? Inoxidable. Esa está en 1500. Está excelente y está súper completa. Y luego en la parte de abajo tenemos otro juego. Este modelito es de ollas. La olla más grande es de 6 litros y medio. 6 litros, 5, de ahí viene la de 4, la de 3 y la de 2 y medio. Y vean, de la marca Benkos. Y esa viene muy buena también. Esa línea la vendemos muy bien porque es buena calidad. Viene gruesa, igual que la marca SOS también. Y tenemos diseños, así que la gente busca por los colores. Vean esta herramienta. ¿Cómo es? Esta incluye... Yajat. Todo lo que viene ahí serían 6 cuerpos, 6 tapas. Y aquí sin nada viene con antiadherente ni con cerámica. Todo es acero inoxidable. Completo. Y vean los colores de las tapitas. La línea es como esa. Está padrísimo. Viene este diseño. Viene el agarre así. Con protección de silicón. En los mangos y en la tapa. ¿Sí se ve la diferencia de material? La más grande es de 6 litros. ¿Y precio? En 1,400. Está excelente. 12 piezas con todo y las tapitas. Está bonita la batería. ¿Y qué tenemos aquí abajo? Los sartenes. Sartenes también la línea. Ahorita que esta está de promoción. ¡Ay, vean! Este antiadherente es cerámico. Puede cocinar sin aceite. En precio de 450. Las tres piezas. Las tres piezas en 450. Viene este color también. Igual el mismo diseño. 450. Está excelente. El otro modelo. Este es ya el pro. Ya mejor. Sí, se ve más grueso. Viene con placa de inducción. Para las nuevas estufas. Y viene con fibra de carbono. Y trae su termostato para indicar cuando ya está caliente el sarten. Que no lo agarremos. Este continuamos con el mismo precio que ya habíamos ofertado, que es de 600 pesos. Tres piezas, 600 pesos. Está hermoso. La verdad, sí lo vale. ¿Único color o tenemos? Esto sí viene en color. Está ahí rosa, rojo y azul. Están hermosas. Tenemos esta hermosura que ha llamado mucho la atención. Por este cuadrado. Exacto. El modelo cuadrado. Exactamente. Está padrísimo el diseño. El diseño. Fuera de los tradicionales. Hasta una esponjita. Y está gruesa. El diseño de la base. Antiderrapante. La ventaja, este se puede meter al horno. No hay problema. También. Todo hecho en una sola pieza, entonces no hay problema para meterlo al horno. Nada más es una cosa de ponerle una tapa de aluminio, se mete al horno y no hay problema. Ok. Todo hecho en una sola pieza. Está hermoso. Antiadherente igual de cerano. Para cocinar sin aceite. La tapa viene súper gruesa. Y el modelo también viene así. Ajá. Son en total cuántas piezas, incluyendo ya los accesorios. Ya los accesorios serían, ¿qué? 22 piezas porque trae utensilios. También todos los utensilios. ¿Colores o solamente un color? Sí, hay colores. Ahorita tenemos este, el vino, hay negro, verde, rosa. ¿Y precio? 1.800. También está excelente. ¿Qué más tenemos? Esta. El color está increíble. Igual, color rosa. Ajá. Diseño con protección de silicón. Exacto. Igual. Vea. Igual, su fondo de inducción. Ajá. Está hermosa por el color. Varios colores, un solo color. Esta sí viene naranja, rosa y la color morango. Está preciosa. Son sartenes y vienen también ollitas, ¿no? Este es un wok. Este sería sartén profundo. Y esta sería la cacerola que es de 9 litros. Están grandes. Sí, esa es grande, es grande. Ya las de aquí ya son las más chicas, se podría decir. Ya estas líneas ya serían las grandes. De esta línea y todo. Luego en el videíto no se alcanzan a apreciar los tamaños, pero sí es grande. O sea, para una comida familiar está excelente. ¿Precio? 1.500. 1.500. Oye, vea. Esta. Está bonito el diseño. Si notan esta, igual ya viene con su protección de silicón. Y ahora ya viene con su termostato. Igual para indicar que está listo, que está caliente. Igual con placa de inducción. Está hermosa también. El color es un rojo diferente. Está muy bonito, porque es el color metálico, rojo metálico. Exacto. Viene completo. Todo esto, viene su comal, el sartén, esta arrocera wok, la olla y este sartén wok también. Está bonita también. ¿Precio? 1.400. ¿Único color? Este viene negra y roja. La negra también. Es roja también, pero es rojo como ladrillo. Ok. Viene rojo ladrillo, viene rojo metálico y negro. Se ve bonito el color. ¿Precio? 1.400. También está muy bien. Las teteras. Esto es para hacer juego. No pueden faltar, sí. Esto haría juego. La tetera ahorita la tenemos de promoción en 290. Vienen en colores. Estas sí tenemos aquí los dos colores que hay. Verde. La verde luce muy bien. Tenemos esta, la línea que siempre tenemos que también, esta es pura cacerola, nada más incluye esta que es una arrocera. El paquete completo por 1.400. ¿Colores también? Viene rojo y verde y azul. También están bonitos los colores. Esta en acero. De la marca SOS también. Y esta se ve por el diseño. Este trae hoyito para escurrir o para el vapor. Con su protección de silicón a la garra. También la marca SOS viene graduada. Muy bien. Sí, también. Para los clientes. Se ve el diseño. Igual la placa de inducción. Por ejemplo, este el tamaño. Este viene desde 3,5. Igual viene 4,5, 5,5 y esta 7 litros la más grande. Está grande. Y el diseño. La orilla que trae. Los detalles. ¿Precio? Esta 1.200. ¿Se dan cuenta que los precios están bien? Sí, si lo notan. Este es tapa de acero. Esta no viene con vidrio. Este es tapa de acero. Excelente también. La línea de igual. Esta sería la línea nacional. Porque esta es la línea Lamex. Hay que apoyar el talento nacional. Recuerde. Estas salen muy buenas. Aparte de que el grosor también está bueno. Triple. Se ve súper gruesa. Esta, por ejemplo, está en 750. Incluye su tapa. Tapa de vidrio. Así sí. Está grande. ¿Colores o único color? No, este sí viene nada más así el diseño gris. Un gris jaspeado. Se ve precioso. Otro diseño. Otro diseño. Otro diseño. Otro diseño. No puede faltar. Están hermosas. ¿Colores? Único color. Este es único color. Este sí, nada más viene así. Este diseño, 290. También está excelente. Y ahorita estas siguen igual a todas al mismo precio de 290. Así es que hay que aprovechar porque se acaban y entra producto nuevo. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, ahorita en electrónica, la jarra eléctrica. La jarra eléctrica de 2 litros. Apagado automático. Acer inoxidable. 170. La licuadora. La línea de Oster. Toda esta línea, por ejemplo, ahorita la tenemos en promoción en 500. Continuamos con los precios todavía. Exacto. 500. Este modelo ya es base de vidrio. Cuesta 700. Sí. Esta. Esta está en 750. Esto ya es por el diseño. Es un vaso más redondo. Y recuerden que a diferencia de las más económicas, todas estas son para negocio porque ya incluso muelen lo que es el hielo. Ya. Por eso indica hasta en la foto. Son motores ya más aguantadores. Más avanzados. Y vean el precio, está bien. Ahí está. Esta es la nueva, la línea de Oster. Esta ya es la profesional. Motor de 1500 watts. Resistente. Esta está en 2500. Ya para negocio, para uso rudo. Este es uso rudo y además el vaso es de unos 700. Es más grande. Es un vaso grande. Ya casi los dos litros. Está excelente. Nuevo diseño. ¿Qué más tenemos? Hasta arriba tenemos. La parte de arriba. Bastante variedad. Tenemos los sartenes de 650. Marca Tefal. Patidora. Este viene con dos tazones. Trae uno de vidrio, uno de plástico. Marca Black & Decker. Este modelo está en 650. Cinco velocidades. La cafetera ahorita está en promoción. Cafetera Oster. Trae su filtro permanente a un precio de 450. ¿Y está grande porque son 12 tazas? 12 tazas. Ay, jamito. Las más grandes son igual para negocio. Con llave. A un precio de 950. Están excelentes los precios. Ahí tenemos también la muestra de la misma freidora de aire. Ajá. Que también viene en otro color. Nosotros tenemos color blanco. También tenemos color azul. La que vimos era negra. De 900. Recuerden que el objetivo de las freidoras es ya no utilizar tanto aceite. Por eso es que te están ofreciendo pues toda esta tecnología. ¿Y qué más tenemos? Lanzador eléctrico. Parrilla eléctrica en 800. Termostato. Se regula. Trae esta charola para cuando caiga el aceite ahí se recoge. ¿Qué más tenemos de este lado? Ah, esta nueva línea. Estos topercitos. Este viene en el paquete de cinco topercitos. Aquí tenemos la muestra. Aquí vienen los más chiquitos. Vienen cinco topercitos. ¿Se dan cuenta? Este es muy práctico. Este está vendiendo muy bien. Este es nuevo modelo. Nos llegaron los cinco por 150. ¡Uy! Está bien. Cinco topercitos. Con broche. Plástico. Plástico resistente. Y viene el silicón en el contorno para que no se salga líquido. Con su empaque, exacto. Con su empaque. Y estos son los más chiquitos. Se dan cuenta y se ve la diferencia del tamaño. Exactamente. Son cinco por 150. Está muy bien el precio. Todos vienen en colores diferentes. Vienen así sortidos. Sí, para que vean. Está muy bonito. Y tenemos uno más grande. Este ya es más grande. Aquí se ve la diferencia. Este modelito viene con asa. Para que podamos transportarlo. Igual viene su broche. Igual son cinco. Igual en este son cinco. ¡Oh, sí! El chiquito también viene igual. Está muy bonito. Organizadores. A un precio de 2.50 por los cinco. Toda la fruta y la verdura. Está excelente también el precio. El pocillo. Pocillo. De aluminio. Dos litros. Y este está bueno porque está a buen precio. Este ahorita lo tenemos precio de oferta en 200. Incluye tapa. ¿Se dan cuenta? Viene con su tapa de vidrio. Y este igual para cocinar. Igual así que no se pegue. Exacto. El manguito para que no nos quememos. Está excelente. Resistente al calor. También de baquelito. De la línea de pocillos también tenemos estas. Las clásicas. Las cinza. Clásicos desde 50 pesos. 75. 95. Este ya es el de dos litros. Estas tradicionales. En peltre. Ok. La línea de peltre. Por ejemplo, tenemos ahorita aquí variedad de ollas. Ollas desde, por ejemplo, 350, 450. Olla con parrilla. Todas líneas peltre. Tenemos este paquetito. Todo el paquete es 600. Toda esta línea. Se notarán. Esto ya es nacional. Exacto. Todo esto es lo nacional. Olla. Olla convexa. Este es modelo de olla recta. Este es un modelo tripleta. Unas rogeras. Se ven bonitas. Un paquete completo. ¿Diferentes colores o único tono? Este sí viene en azul. Totalmente peltre. Azul turquesa o viene decorado. ¿Y precio de la tripleta? Esta está en 700. Está excelente. Y está bonito. Y recuerda en talento nacional. Topper. Este es otro. Este es otro modelo más chiquito. Este está ahorita en 85 pesos. Este sí hay colores. También. ¿Qué mayoría de colores? Sí, porque en el estampado es lo que cambia. El estampado cambia. Sí, es cierto. Está hermoso. ¿Y tenemos también juego de ollitas? Sí. Tenemos estas. Son cacerolitas. Las tres cacerolitas. Dependiendo el tamaño. Tenemos, por ejemplo, la línea que siempre trabajamos, que son así sueltas. Por piezas es de 90 pesos. Tenemos varios tamaños. O estos ya es la tripleta. Son las tres por 2.40. Estas tres son las chiquitas por 170. Estas se vienen en dos diseños. Diferentes. Igual estos son dos diseños. Se ven bonitos los diseños. ¿Tenemos también accesorios en la parte de arriba? Sí, accesorios. Por ejemplo, estos son las tacitas como para cappuccino. Ah, esta que está viniendo bien, que es la tacita medidora. Sí, se pide bastante. De aquí la capacidad. De cristal. Sí, en 200, 300 mililitros. Sí, esto es cristal. Del grueso. Está bonita. Tenemos también vaso. Vaso. Juego de vaso 6 por 95. Está perfecto. El vaso, ahorita ya nomás tenemos ahí bolero. Está en 8 la pieza. Son los que se imprimen para eventos sociales. Sí, exacto, para eventos. Sí, exacto, para los eventos. Ah, esta, esta batería. Ahorita la tenemos también de oferta. Ah, está bonita. Ah, sí. Este es porcelanizado. Esta es línea nacional, que es la hace basconia. Ah, sí es cierto. Y con el antiadherente, mango, se tratará de mango de acero. Y este es, es grueso, porcelanizado, a un precio de oferta de 950. Y viene completísima. Sí, ahí está, se nota. Vienen los tres sarténes, unos dos modelos planos y el otro hondo wok. Viene la cacerola y este sartén profundo, con sus dos palitas. Está completo. Completísimo. Tenemos también báscula. Báscula digital, a un precio de 6.50 hasta 40 kilos. Desde 5 gramos, pesa. Ojo, y es muy práctica. Y es práctica porque se le puede poner los precios, ya te saca los precios y ya saca el costo. Oh, para negocio está excelente. Sí, es para negocio. Bastante variedad, muchos modelos y diseños que les ofrecen. Este también. Este es vaso. De cristal. Vaso, pero este es para la licuadora de la línea ósea. Uy, está grandote. Trabajamos casi toda la variedad. Tenemos el redondo, el cuadrado, el recto, que es este. Este está desde 220. ¿Es el original? Es original. Tenemos el otro, el similar. Cuesta 85 pesos también. ¿De cristal? De cristal. Ajá. Así que tenemos precios. Para todos los presupuestos, vean. Ahorita esta que nos llegó. Esta hermosa. En videos anteriores teníamos este modelo, pero era el grande. Ahorita ya nos llegó la chiquita. Ok, está increíble. Esta es litro y medio. Ajá. Litro y medio porcelanizado. Precio de 200. Está hermosa. Y tenemos accesorios también de este lado. Accesorios, tenemos cuchillos. Los cuchillos desde 35 pesos, 55. Tenemos las palitas en 25, 15. 25 igual. Toda esta línea. Y tenemos también tetera de peltre. Sí, esa es la jarra que le dicen jarra cafetera. De la línea de cinza. Es tan hermosa también. Ahorita ya son precios de remate. Tenemos desde 190 hasta 220. Viene con la tapita. Con su tapita. Está excelente. Y tenemos de ese lado, ¿qué más? No. Las baterías. También la línea cinza. Precio desde 750, 1050. Ya es un poco más completa. Con dos sartenes amplios. Incluye cuchara. Este modelo ya no incluye cuchara. Pero está completísima. Ajá. 8 piezas en total. El modelo verde igual, 750. Esta sí incluye cuchara. Y por el mismo precio de 750. Ah, qué. Está bien. Bastante. Ventilador. Este es el grande, el de 20 pulgadas. Que recuerden que ventilador se usa todo el año. Porque cambian los... Las estaciones cambian drásticamente. Nosotros trabajamos todo el año en la línea de ventiladores. Aluminio. Aluminio tenemos ahorita, por ejemplo, desde piezas, desde 190. Esto lo tenemos por pieza. Cada una independiente. Desde 190. La más grande de cuántas? La más grande de 300. Sería como la que tengo allá. Esa es la grande. Ah, budinera. Es igual el mismo tipo de aluminio. Aluminio reforzado clásico. Está, por ejemplo, 420. ¿Está bien el precio? Le caben 4 kilos. Ajá. Está excelente el precio. ¿Y ya de ahí la más pequeñita? La más pequeña es la de 190, que nada más es para kilo y... ¿Para una comida pequeña? Kilo y medio. No, no, kilo. Kilo la de 190. Un kilo. Un kilo. Y tenemos también de la marca Tauro. Ajá, esta. Ah, esta es la línea que ya viene triple. Eso no también, ahí se ve. Oh, sí es cierto, vea. Aluminio triple. Ajá. Todo hecho en una sola pieza. Ya nada más viene remachado. A un precio de 1500. ¿Todas las piezas o cada una? Todas. Todas. Esa sí es toda. Son 4 con 4 tapitas. Está excelente. Toda la línea nacional. ¿Y de este lado qué tenemos? Este lado continuamos con las ollas. Tenemos olla recta desde 350. Tenemos de 250. Y tenemos la batería. Esta. Esta es la importada. La que viene en varios decoradores. Así tenemos como 4 decorados. ¿Cuál es la diferencia entre lo nacional y lo importado? Ah, siempre lo importado viene por lo regular blanco y con decorado. El nacional siempre es turquesa, verde, este color es de esmeralda. Siempre es el nacional en estos tonos, como estos. Esta también es la línea nacional. Estas son de remate. Estas vienen sin tapa. A un precio de 150. Ahí está excelente. Excelente el precio también. Tenemos también tablitas de picar. Las tablitas. Ahorita tenemos colores. Están grandes. A 20 pesos. Está excelente. Varios colores y diseños. Aquí tenemos la exhibición de los cuchillos. Vean qué bonito se ve. Cada uno viene con su espacio indicado. Perfecto para la mesa. Incluye la filadora y tijera. Y se ve precioso. Y toda la pieza viene todo en acero. Y tenemos más diseños circulares en la parte de arriba. Vean. Organizadores circulares. Sí, hacen los utensilios por paquete. Paquete completo. Ya trae hasta el globito para el huevo. Trae la pinza. Incluye hasta la brochita. Precio. En 220. Y por ejemplo este que viene más completo. El completo ya viene con una tabla. Viene con sus cuchillos, los utensilios, la base. Ese está en 400. Está hermoso. Mucha variedad de muchos diseños que les presentan. La verdad los invitamos para que ustedes puedan venir. En este lado tenemos comal. Este comal en 85. Pero este ya es peltra. Igual este es el diseño peltra nacional. Este viene negro. Medio jaspeado. Paillera. Si se llama paillera. Paillera. Exacto. La paillera. Este es el acero inoxidable. Esta línea llegó ahorita muy económica. No lo he hecho en una sola pieza. De la marca Venko. Sí, igual. Está bonita. A un precio de 190. La verdad, bastantes modelos y diseños. Mal toppersito. Y con tapa. Estos vienen 5. Esta igual. Esta es la línea importada. Se dan cuenta es el peltre blanco. Viene decorado. Los 5. 5 por 140. No pueden entrar al horno. ¿Sí pueden entrar al horno? No, este no. No entran al horno. Está padre. Pero sirven para los flanes. Sirven para Baño María. Para la estufa. Sí, esto es para calentar también. De este lado que tenemos. Esta también, por ejemplo, la línea. Esta es la Lamex también. Igual el negrito. Gris, mami. El grisáceo. Recuerden, nacional. Hay que aprovecharlo porque la verdad es el talento. Y son productos que te van a durar bastante tiempo. Tenemos de este tamaño de 750. Tenemos este de 850. Más grande. De la marca DC. DC. Está esta. Es una tripleta. Esta es una tripleta, exacto. Una tripleta. Estas tres. Tiene de 34, 36 y 40 centímetros. Estas sellas son para comidas grandes. Sí, además el acero es grueso. Exacto. Este acero es muy, muy grueso y resistente. Viene remachado. Y precio. Un precio de 1700 por las tres. La tapita es de cristal. Tapa de vidrio. Está padecido. Y de ese lado tenemos más. Más todavía. Así que tenemos la muestra de las cajas que luego tenemos. Estábamos viendo por caja. Aquí lo tenemos ya por. En exhibición. Estas, por ejemplo, las estamos aquí teniendo por pieza. ¿Se dan cuenta de graduación también? Esa. De 8 litros. Está grande. 8 litros. Esta en 400. Pieza sola. Está bien el precio. Tapa. Vidrio templado. Este modelo. Este nada más son tres piezas. Tres con sus tres tapas. Protecciones de silicón. Este es 750. Este modelito que nos lo piden mucho. Que luego a veces nada más quieren para poco. Para familias pequeñas. Nada más son las dos piezas por 550. Pero si notan la diferencia en el acero. El acero viene más blanquito. Más plateado. Brilla bastante. Este es muy buen acero. Ok. Vamos mejorando ahora así la calidad. Dependiendo de la línea. Esta. Esta está muy buena. Este es un acero igual. Inoxidable. Y viene ya con su recubrimiento de cerámica. Sí. Y esta está. Pesada. Así se ve. Cápsula difusora también. Está bonita. ¿Dos colores? No. Esta viene así. Porque la de abajo. Es lo que les iba a mostrar. Este modelo de abajo. Esta igual es la línea de Lamex. Mexicana. Recuerde. Esta ya es arrocerita. Esta es base de aluminio. Y con teflón. Está padrísimo también. Ahí se ve. ¿Y precio? 400. También. Este viene en color azul y rojo. Entonces sí tenemos color azul y color rojo. Ajá. Esta. Esta es la línea que vimos en la caja. Esta está buena. También está gruesa. Exacto. También está gruesa. Igual está de su graduación. Máximo 4 litros y medio. Acer inoxidable. Con su cápsula también. Exacto. Están hermosas. Este paquete. Está en 950. Las 3. Bueno. 6 piezas. 106. 3 piezas. 3 tapas. Desde 4 litros y medio. 5 y medio. Y la última creo es 8 litros. Está grande. Así le cabe. Ajá. Así le cabe. No son chiquitos. Como el diseño de al lado. Este diseño de al lado ya es más grande. Igual este le llama media olla. Ya es más alto. Este es más cortito. Y este es un poquito más alto. Se ve luego luego el tamaño. Exactamente. Se ve la diferencia. Ya viene. Es más grande. Desde 5 y medio máximo. La otra viene de 6. Y la última viene 10. 10 litros. Sí. Precio de 1.200. Ah. Y esta es la diferencia. En que este acero todavía viene de esta línea. Ajá. Del 1810. Indicado aquí. Todo es buen acero. Este es grado alimenticio. Pero este es el único que viene de 1810. Se nota por el polio. Exacto. El color. El tono. Y están grandes las ollitas. Así es que. Sí. Sí cabe bastante. Es un poquito más grande que el modelo de al lado. Sí cabe. Ah y tenemos de la misma marca. Unas más pequeñas. Unas chiquitas. Desde litro y medio. Más chiquita. Litro. Dos. Tres. Y cinco. Incluso nos las podríamos llevar todas y hacer la combinación perfecta. Se hace todo. Todo el juego completo. Ya teniendo todos los tamaños. ¿Y las pequeñas qué precio tiene? En 1050. También está bien el precio. La línea de atrás de color. Esa es la línea de cerámica. Se ve muy bonito. Es de tres litros, cuatro y seis litros. Se ve muy bonito los colores porque también la de la marca Couché. Está precioso el tono de azul. Me encantan los colores de la marca. Y ese igual viene en rosa, viene en azul, viene en verde. Creo que es lo que más llama la atención. Tenemos también. Este es el otro modelo de topercito. Este modelo igual con broche. Parece. Es más brillante. Este es plástico. Más brillante. Piense que era de cristal. Esa es la que se ve. Se ve bonito. Por eso se vende muy bien este, parece. Y el plástico viene muy bien. Exacto. Muy negro eso. Es plástico de primera estigar por el brillo. ¿Podrá entrar al horno? El de microondas. Sí. Está muy bonito. Y vienen unos. ¿Son tres? Ajá, tres. Tres topercitos. Estos están en 80. Está bien. Con su empaque también, con su empaque. Para que no se derraba. Para que no se salga. Está precioso. Azul y rojo. En serio se ve de cristal. Sí, eso es. Por la transparencia. Esos son los modelitos de toper que nos acaban de presentar. El topercito que vimos del otro lado. ¿Tenemos plancha también? Plancha, sí. De la marca Oster. Como ya vimos, tenemos precios de 250 en la plancha Oster. Por ejemplo, ese nuevo diseño que nos llegó ahorita está de promoción. Por eso lo tenemos aquí de muestra. Está a precio de 950. Ya viene con el selector de temperaturas digital. Y están grandes. Son las planchas grandotas. Sí, esas son las que están aproximadamente a 1500. Ahorita está en promoción 950. Así es que hay que aprovecharla. Porque es nuevo. Apenas nos llegó. Producto nuevo. También tenemos lo que son las cucharitas, ¿no? Tenemos así por... Se venden estas por media. Media docena. Tenemos precios desde 30 a la media, 75, 65. Cafetera igual desde 65. Los tenedores y los cuchillos. Tenedor, hay cuchillo, cafetera y sopera. O también tenemos juegos, ¿verdad? También. Jueguitos de set de cubiertos. Ese ya viene completo. Está bueno porque vienen para 6 personas. Son 24 piezas. De la marca Yajat, que es una de las marcas conocidas. Está excelente. Y de este lado tenemos de marca Tefal. Tefal. Ese está bueno. Ahorita llegó de promoción. También es económico. Los dos sartenes por 400. De la marca Tefal. Y de la marca Tefal. Ese nomás porque viene a simple estado. Nuestro cartoncillo. No trae caja. 18 y 30 centímetros. Y también de la misma marca Lamex. Recuerden que es, este, ¿cómo se dice? Mexicana. La línea de Comal. Esta sí es marca Mexicana. Desde 85. Tenemos el bandecito. Está en 100 pesos. Está bien el precio. Sí, esta línea está buena. Es práctica y es económica. Pero. Lo de estos. Esto también está venido muy bien. Es huevitos. Para que se haga el huevito bonito. Así redondo. Es circular. Que nunca nos salga. Sí, por eso lo buscan. O el hot cake. Exacto. Es este el modelo. Ajá. ¿Precio? Este diseño. Este está en. Este está en 70 pesos. Ay, está bien. Este 70. Ajá. Este que es el diseño de cinta. Que viene también diseño blanquito, cremita. Ajá. Con esmaltado por detrás. La línea Healthy Cooking. Sí. Este lo tenemos en 120. Está bien. Está bonito. ¿Tenemos también carritos? Sí. Ahorita, por ejemplo, tenemos la promoción de este carrito. El carrito liso ahorita lo tenemos en precio de 120. Y el modelo en colores así estampados en 150. Está también excelente el precio. Bastante variedad para el hogar. Muchos modelos. Muchos diseños. Y tenemos la de uso rudo. La grande. La de negocio para toda una comunidad. Esa sería en capacidad de 80 litros. Y como dice ahí, es aluminio triple fuerte. Uso rudo. Está grandísima. Grandísima. 80 litros. Esto le saldría a un precio de 1500. Recuerden, es talento mexicano. Es marca mexicana. Todo va a ser en línea nacional, sí. Este es hecho en México. Ajá. Este sí. Está enorme. Este es aluminio triple fuerte. Este igual. Esta en un precio de 1050. Aluminio también uso rudo. ¿Cuántos kilos más o menos? Esta es de máximo 10 kilos. Y está grandota. Capacidad máxima de 10 kilos. Y también les presentan. Ya está la línea importada de la marca Igual Yajá. Ajá. Desde 88, 62. Desde 62, 88. Por ejemplo, este modelo está ahorita en precio de promoción 950. Y este está en precio de 1150. Ya para comidas grandísimas. Este es acero inoxidable. Están grandes. ¿Y qué tenemos también? La silla. La sillita. Esta es la que ahorita nos llegó. Se vende bastante bien la silla. Se pide mucho. Silla de campamento. No nada más para el campamento. También lo usamos para el jardín. Así que para todo. Sí. Ajá. Y está práctica. Oh, sí. Se puede. ¿Viene con su bolsita aquí? Ay, se puede desacerrar. Está muy bien. Muy práctica. Muy bien hecha esta. Y fácil de llevar. Que es normalmente lo que buscamos. Esta incluso hasta trae su bolsita. Trae su bolsita. Ya se mete en la bolsita y ya se carga. Ahorita aquí la tenemos de muestra. ¿Varios colores? ¿Un solo tono? Este sí. Nada más viene en un solo modelo. Solo color. Sí. Este está a un precio de $180. Ahorita llegó a muy buen precio. Está excelente. Todo lo que aquí ya tenemos en exhibición. Por ejemplo, la freidora que es la que anunciamos. Esta. Y tenemos esta. De la marca de Evo. Esta es marca. Está padrísimo. Y es lo bonito que trae esta. Es que esta viene con un refractario. Ya no es este metálico como este. Esta ya viene con un refractario. Igual se jala. Trae igual su panel digital para ponerle lo que se va a coser y automáticamente se apaga. Esta en marca de Evo. A $1,200 a $1,500. Ahorita sí también está en rebaja. Porque esa estaba a $1,900. Tenemos en exhibición también las cajitas de las cajas. Tenemos esta que es el modelo que vimos. De ahí sigue esta. Esta que incluye las palitas. Y esta de acero. Esta está completísima. Esta es la más completa. Ya trae esta parrilla. Bajorera. Una como charolita. Sartén extendido. Sus tapas. Están preciosas. ¿Cuáles son las formas de pago aquí en tienda? Tenemos efectivo. Tenemos transferencia. O también por tarjeta. Perfecto. ¿Horarios de la tienda? Horarios estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿De lunes? De lunes a sábado. Sábado. ¿Y envíos a toda la república? Tenemos envíos, sí. A toda la república. ¿Cuál es el cliente? El cliente paga el costo. Tenemos paqueterita FedEx y esta feta. Recuerden, la guía la debe de pagar el cliente. Va a depender de lo que es el peso y el volumen. Y es adicional a la compra para que lo chequen. Y, por ejemplo, salida de la mercancía y cambios o todo se checa aquí. Todo se checa aquí. Eso sí. Solamente en casos, por ejemplo, de electrónico, electrodomésticos, sí hay garantía por las fallas electrónicas. Tienen hasta 30 días. Para poder hacer. Pero obviamente tienen que ser errores de fábrica. Sí, exacto. Lugares más cercanos. Exacto. Tenemos los lugares más cercanos para poder llegar. Sería Metro Zócalo. Del otro lado Pino Suárez. Voy ya cruzando hasta el otro lado. Sería la Merced. Exacto. Estamos casi igual en medio de todas las estaciones. Estamos casi en medio. También recuerden que la estación del Metrobús, también la Merced, también para que se les haga un poquito más fácil por los que viajen en Metrobús. Pero la verdad está céntrica la plaza, muy fácil de llegar. Y está muy bien todo lo que les están ofreciendo. ¿Quién nos atendió? César. Muchísimas gracias. Recuerden que les dejamos el número del teléfono en la cajita de descripción. También en la parte del videíto sale para que ustedes puedan ver, hacer la llamada o mejor, venir directo para que puedan ver todos los productos, checarlos y llevárselos los que más les interesa. Así es que los dejamos con todo este contenido. Los invitamos a que se suscriban también al canal, activen la campanita y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.